Plaza San Martín, primer encuentro de música, de esta música independiente. Bueno, aquí con uno de los integrantes que estuvo recién bajadito al escenario. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Sí, acá yo participo del proyecto Nala, soy el creador. Nala es una... viene del nombre de mi perra que falleció, entonces en honor a ella también creé este proyecto que tanto me lo venía posponiendo con muchos años. Y escribí letras y letras y dije, bueno, es hora de sacarlo en la luz y bueno, nada mejor que ese homenaje por ahí. Autor, compositor, intérprete. Exacto. ¿Cómo te buscamos en redes sociales y podemos seguir viendo todo lo que es tu material, tu proyecto, todo lo que se viene de Nala? Sí, es nala.nala.musica. Así estamos. El dibujo es una N en blanco con el fondo negro. Ahí lo vamos a buscar, vamos a seguir toda tu propuesta musical y todo lo que se viene. Te deseo lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, compartir toda esta alegría de estar en Cosquín en el primer encuentro de Múltiplo Independiente. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias.